Vagamos alienados en un sistema que destruye la vida, que como a bestias en cautiverio nos da las obras de la plusvalía, de la sanidad, de la educación y de las pensiones. Que se granaglorian los horrores de una administración pública obsoleta, impidiéndonos alcanzar nuestra meta con una conciliación familiar inexistente. Un sistema que olvida los derechos de la gente, de la igualdad de género y de la diversidad. Que nos hace dudar de nuestra propia identidad y del sentido común por medio de la comunicación, cuando nos venden la pasión de usar y tirar, destruyendo el planeta cada día más. Estallo por dentro y debo elegir entre rendirme o luchar. Luchar por una vida digna y sostenible en la que quepamos todos, o dejar que el mundo yazca en el lodo y así muera de pena. Esa es una relación clina. La segunda? No, si nos dejamos todas frumas. Está bien. No, 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 no. Ni estás aplicado por la historia. Señor, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La Comunidad de la Comunidad Vidas para los pensionistas, lo que deja fuera de la asistencia sanitaria a muchos españoles Hay otro sitio donde se tienen que recortar, pero no en la educación y en la sanidad Recortes en la sanidad son los recortes a todos los ciudadanos en la cobertura de su salud ¿Y hasta ahora habéis tenido respuesta o avance en algún punto? Pues no Recortes, 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 recortes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se pretende que hace unos años, aunque no haya para escuelas, aunque no haya para hospitales, lo primero es pagar la deuda. El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma constitucional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora mismo tenemos identificados 5 fallecidos. 16 son los fallecidos que nos han comunicado las comunidades autónomas. Desgraciadamente tenemos ya 297 fallecidos. Hemos tenido 567 nuevos fallecidos. Hay 1.002 fallecidos a fecha de hoy. Tenemos hasta ahora 4.089 fallecidos. Tenemos ya identificados 6.528 fallecidos. Tenemos 301 nuevos fallecidos. en las últimas semanas, en las últimas semanas, en las últimas semanas, aproximadamente a los 300 y a más de 300 y a más de 300. Hemos dejado que vendan nuestro sistema público de salud al mejor postor. Así llegó el virus y llegó el horror, matando sistemáticamente a nuestros abuelos día a día. Se detuvo la economía solo por dejar de consumir lo que no necesitamos, poniéndose en evidencia, como nunca antes, un viejo problema. La falta de empatía de los seres humanos. La culpa era de China, después de Italia. Ahora es de cualquiera que huya de la miseria y de la muerte. La falta de empatía acabará por destruirnos a todos. Otra vez. Hay mucha gente confinada en sus casas que no puede ver el sol, o sin recursos para comer un plato caliente cada día. Mujeres que no pueden escapar del castigo de vivir con un miserable. Niños que en sus casas viven el horror de ver escapar su futuro por la rendija de la desigualdad. He sido enfermera durante 15 intensos años que se quedan atrás. He metido mis manos en sitios inimaginables, anunciado muchísimas muertes y salvado muchas vidas más. He llorado con pacientes y familiares por lo uno y por lo otro. Mi rutina era ver sangrar a la gente. He visto demasiado, y todo a cambio de ingratitud. Y ya no quiero más. ¿Queda tan lejos el sueño de salvar al mundo que tenía yo de pequeña? He luchado contra un gigante que acabó conmigo, en un mundo donde compite el uno contra el otro y nadie salva a nadie por nada. A mi padre, que en paz descanse, le pasó igual. Era médico de urgencias, y poco a poco su sueño se derrumbó. Había visto tanta muerte de joven que cuando tuvo la oportunidad decidió estudiar medicina, creyendo que salvaría al mundo. Con los años comprobó que hasta la salud pública es un oscuro negocio, mientras todos miran hacia otro lado. Ahora soy yo, la que en la misma espiral cae al vacío, viendo al mundo venirse abajo en caída libre y sin poder hacer nada. Me gustaría contaros mi historia, pero para que la entendáis, tendremos que empezar desde el principio. ¿Listos? Allá vamos. Me llamo Verónica, con K, aunque la gente lo escriba con C. Verónica Klimek. Tengo K en mi nombre y tengo K en mi apellido. La K es una letra que me identifica bien, y me gusta, porque va a contracorriente. Sin embargo, no soy la única. El mundo está repleto de personajes con la letra K en sus apellidos. Es una letra tan poderosa que Kafka, al escribir El proceso y El castillo, ni siquiera le puso apellido a ambos protagonistas. Directamente llamó a cada uno de ellos Señor K. De pequeña, mi padre me contó la historia de cómo llegó a Madrid, o al menos me contó parte de ella. Todo empezó un verano de 1968 en la antigua Checoslovaquia. Praga en los años 60 experimentaba una metamorfosis cultural, un estallido de libertad que ya no podía esconder. El país llevaba 20 años sometido a restricciones de desplazamiento y medios de comunicación. La sociedad civil había comenzado a demandar mayor libertad de expresión. El arte, por fin, salió a las calles. Los checoslovacos querían diversificar la cultura. Querían poder ser críticos sin tener que ser apaleados en una prisión. Los intelectuales se enfrentaban al sistema. Pero la URSS se opuso a este nuevo discurso. Sacaron los tanques a la calle, enviando a más de medio millón de soldados del Pacto de Varsovia para ocupar y controlar el país. El Estado comenzó una persecución de insurrectos. Hubo más de 300.000 personas que escaparon de una muerte segura. Entre ellos, mi padre. La tristeza que le supuso escapar nunca le dejó terminar de contar toda su historia. Sin embargo, sé que tras un durísimo viaje se refugió en Zurich, donde finalmente se estableció. Mi padre conoció a una mujer española de padre alemán y madre irlandesa. Allí se casaron y tuvieron esta preciosa niña, que soy yo. En 1984 nos mudamos a Madrid, a la misma casa que mi madre había dejado 15 años antes. Casa en la que yo vivía hasta mi adolescencia. Mi madre murió tan solo 10 años más tarde. El cáncer se llevó la luz que irradiaba con cada sonrisa. A día de hoy, cuando me siento sola por las noches, a veces creo oírla cantar una de sus preciosas nanas. El cáncer se llevó la luz. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De nuestro país, ciertamente, parte de nuestro país, ciertamente sólo los muy mayores que conocieron las penalidades de la guerra civil y de la posguerra guardan en su memoria situaciones colectivas más duras que las presentes. Salvo ellos, el resto de las generaciones que hoy vivimos en España nunca jamás a lo largo de nuestras vidas habíamos tenido que afrontar colectivamente algo tan duro tan difícil. Desgraciadamente, lo peor está por llegar. Quedan días muy duros. Todavía deberemos recibir el impacto de la ola más dura, más dañina, que pondrá al límite todas nuestras capacidades materiales y morales. También nuestro temple como sociedad. Nos ha tocado vivir algo que ya nadie prácticamente recordó la nuestra sociedad. Situaciones que creíamos que formaban parte del pueblo. Y entonces tuve que huir. Sentir aire fresco, harta ya de las noticias, de la incertidumbre y del odio. Odio que huele a viejo. ¡Viva España! Muy viejo. Se sacan las banderas y unos salvan al mundo. Estamos trabajando por menos de la mitad del personal. Ha caído todos los compañeros. Necesitamos ayuda. Mientras otros lo destrozan. ¡Maldito, marihuana! ¡Maldito, comunista! ¡No soy especialista, no soy nada más que la trompa! ¡Ya! El odio llena las calles. ¡Viva Vox! ¡Si hay que fusilar, te lo haremos! Y no se tiene en cuenta lo que importa la vida. La vida más pequeña sustenta a la más grande. Estamos hechos de vida. Porque la vida somos nosotros. Desde lo que parece insignificante a los ojos... ...hasta aquellas pequeñas cosas de las que dependemos. Por eso debemos subir hasta lo más alto... ...sin olvidarnos de la naturaleza más sencilla. Y aquello que parecía tan lejano... ...podemos materializarlo en pequeñas acciones muy cercanas. Esta es la hora en que hemos de tomar una decisión. Ahora y para siempre. Si se está del lado de la vida... ...o enfrente. Lleva tiempo... ...pero es importante. Yo elegí la vida... ...y cuidar de mi bebé... ...luchando hasta conseguirlo. No importa lo que tenga delante. Lo superaré. Hoy es el día. Por fin tendré respuesta... ...si estaré sola en la maternidad... ...o no. Y estoy agotada de esperar. No importa lo que tenga que ver... ...y... 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 Gracias por ver el video Etienne, Etienne, ¿por qué huyes de mí? Etienne Yo no quería traer un niño a este salvaje mundo Pero ya no tengo opción Sufro y me hundo en la soledad de engendrar una vida no deseada Sin embargo, donde antes veía muerte, ahora veo ilusión Undeocrisy Y ¡Gracias! 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 A veces siento estar luchando sola contra un mundo que funciona al revés. Guarecida en mi propia trinchera, esquivando balas desde todos los flancos. Otra vez, aturdida y temblorosa, sin saber muy bien qué hacer, si atacar o aceptar mi derrota. Ha llegado la hora ya de acabar con tanto dolor, con tanto sufrimiento. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.